¡SS-20! ¡Na tumba! ¡Na cruda misiles! ¡SS-20! 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 ¡Démele! ¡Puede que venderá tu vida! ¡Das potencias mundiales declaran que misiles ha desaparecido! ¡No hagas un saber! ¡SS-20! 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 ¡También terminará con tus oídos! ¡Con tus oídos! ¡Con tus oídos! La patacita entierna es un caballo, contra la ciudad, contra la ciudad, contra todo el significado SS20, SS20, SS20 SS20, SACRA FICIDADISO 20 SS20, SS20 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 SS20